Por fin Ah, y se acabó, por cierto El... La escena, y ya estoy en un nivel de verdad Por dios, menos mal Hola, bicho Pensaba que digo, a lo mejor Como hay tres tíos Oh, es el fantasma A lo mejor como hay tres Tres tíos a los que hay que solucionarle la vida Au Para... Para avanzar va a ser rápido No, las narices Bien, esa plataforma estaba un poco más cerca De lo que parecía Oh, se ha visto la... Se ha visto la sombra del fantasma por ahí Guay Me ha hecho cuidado que no me caiga Y digo, los cojones... Jerónimo Mierda, me han quitado la bola porque sí Vale, bien Vamos a hacerlo como se supone que hay que hacerlo Pensaba... Pensaba que podría... Me ha hecho que me rompo una pierna Que es la frase para dar buena suerte en el teatro Pero aquí creo que va con otro significado Au Aunque me está tirando los sacos a la cabeza A ver Plataforma ¿En qué plano estás? Aquí Muy bien No era tan difícil de saltar Todos estos colores en el escenario de abajo luego no estaban Son de mentira Dice que no soy bienvenido aquí No me lo esperaba Pensaba que íbamos a charlar y estar tranquilamente por aquí Este es mi santuario Este es mi santuario ¡Uh! Esto rebota La bola aquí no me va a ayudar No, venga más cerca O sea, lo último que hagas Ah, tengo el globo Menos mal Soy el fantasma Ya lo sabíamos Fantasma Se ha movido a la izquierda solo ¿En serio? Sí, es Justo como la madre de Gloria Gracias por ponerme una cortina en medio de la visión Me sirve mucho pa' ver Bien, bien, bien A ver ¿Cómo he conseguido cagar este salto Que era así solo pa' abajo? Ah, censores No Me está dando con la libreta O quiero hacerlo por lo menos Un momento Censor a tu puta casa Me está repitiendo las mismas frases una y otra vez Para quien le interese Vale, eso tiene pinta de hacer pupita Cuando salte Ah, que me está tirando sacos Porque estoy en la luz Que te den Magneto fantasma Cómo le gusta hacerse publicidad Está todo el rato Soy el fantasma Ya lo sabemos Fantasma Un fantasma un poco sí que eres Fantasma Esto se puede escalar Bien Me han dado Mi piroquinesis ahora Puede hacer una explosión Alrededor del objetivo Prendiéndole fuego a todo lo que esté cerca No os apostaréis nada A que eso me puede prender fuego A mí también Y va a empeorar la situación Más de que va a ayudar Pero bueno Cuento con ello Dice que me ve ahí abajo No me estoy escondiendo Estoy yendo a por tu culo Dice que mire para abajo No hay que mirar nunca para abajo Cuando estáis escalando cosas Que luego da miedito Aunque sí que voy a mirar para abajo Porque hay cosas que me he dejado A ver Oh dios Están mazadísimos ¿Por qué nos estoy disparando? Oh dios Me ven como si fuera un virus Un momento Tú eres vida Vale ¿Qué son estos? Tienen Ah Tienen hasta como de danza en la cabeza Se han suicidado Me vale Voy a ver el recuerdo extraño De la mujer No menos extraña En cuanto libera la bolsa Tú Cerdo Cuéntame tus secretos Y por los tuyos Quiero decir La de Gloria Vale La caída La caída de Gloria Del estrellato Quiero decir Gloria 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 En vivo Gloria Gloria Es la polla Y el pelo ese No puede ser natural O sea Algo raro le pasa Eh Sí Actuando Fotos Esto Eh Cuando gano el premio De aquí a aquí No os habéis saltado nada ¿Qué Que ha pasado aquí? ¿Ha recibido una carta con alguna foto ¡Ah! Sí, eso, lo de que se suicidó su madre Vale, ahora entiendo el orden, y luego en alguna actuación creo que esto es algún crítico que le criticó o el público se está riendo de ella lo hizo mal en alguna actuación después de eso y esto de las dos cabezas es que le ha se le ha ido la olla, vale, excelente Ahora todo tiene sentido, aunque en la obra ya lo habíamos descubierto, no hay nada nuevo aquí, pero bueno Es bonito verlo en forma de cómic. Mira, voy a pasar de vosotros censores, no os importa, ¿no? Claro que no En el fondo son buena gente No me hagas saltar en una trampa mortal, a ver Voy a rescatar a la bolsa y vosotros os vais a quedar mirando como estúpidos, ¿vale? Y yo me voy Porque matar a los enemigos creo que no me vale para nada Oh, el ascensor Qué grande es la zona de backstage de este sitio, ¿eh? Joder con las bolsitas ¿Eso son bichos bomba? Oh, no, son los gatos Los puñeteros gatos Los borré de mi mente Oír gatos Hola Maldita sea todo Necesita Dice que cree que necesitan una 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 luz para funcionar Vale, está aquí Y eso es la muerte Ah, no, es el Del fantasma ¿Y cómo te atreves a violar el santuario o el fantasma? Para O tu siguiente paso será el último Voy a parar porque si no me caigo Pero esto me lo voy a llevar, no te importa, ¿no? Claro que no Es un deportista A ver Te voy a matar solo porque eres muy pesado, ¿vale? Tenemos un trato No, no Las bolsas no Esto me parece muy injusto Necesito esa salud Y me van a tirar bolsas en cuanto aparezca por ahí Ven, ven, vida Vida, no me toquen los huevos Gracias Vale Esto está puesto Hay que prenderle fuego Pero kinesis activada Ahí la llevamos Oh, Dios, no El fantasma La luz del sol Qué cruel Todo menos eso Vaya, se va a ir Dice, oh no, chiquillo ¿Cómo te atreves a desatar la furia de... El fantasma Dice, sí, sí, lo que sea Quédate ahí parado que pueda quitarte la máscara Y desvelar quién eres Pero se ha ido Evidentemente no se va a quedar ahí Y ahora el salto mortal este Oh, no hemos vuelto Nada, detrás No puede ser Era súper gordo De repente Y esa cara no cabe detrás de esa máscara Es para descubrir quién eras En realidad El fantasma No, no, no Dice que era Becky Ok, el jugo está Fantasma ¿Qué? No, nunca ¿Cómo se va a acudirme De ser el rúgido Y romántico Que se ha disfrutado Y terributado Por años Sí, creo que estás De acuerdo Él es tan ágil Y limpio Y... Thin Él nunca puede ser ¿Por qué? ¿Por qué eres tú? ¡Claro que soy! Bueno, es hora de guardar las tucas, porque tus días terrorizados en el teatro como el Phantom están sobre. Tal vez como el Phantom, pero él no es nada comparado con la fuerza destructiva de un crítico angustiado. ¿Cómo puedo decir esto y aún sound cool? Estos y estones pueden romper mis manos, pero palabras nunca me afectan? ¿Puede volar? ¿Eso? Bueno, pelea contra jefe por fin. Ah, parecía la mano de este. Ah, yo pensaba que no. Bueno, pero de todas formas que se parezca no tiene nada que ver. Vale, hay que echarle luz, eso está claro, para stunearlo de alguna forma. Y ahora se puede subir con el globo por ahí arriba. Vale, voy a resumir lo que ha ocurrido. Eh, que ya lo habéis visto. Básicamente, el fantasma es este. Nadie sabe cómo se mete en el traje. Y dice, no, yo nunca podría ser fantasma. Dice, es verdad, el fantasma es delgado y ágil. No podrías ser tú nunca. Claro que soy yo, venga, vamos a luchar. Y... Y básicamente eso. Hay tres velas. Así que si sumamos uno más uno, voy a morir. Y probablemente te ha que repetir esto, pero... Ah, ¿puedo coger las tres a la vez? Bien, estupendo. Lo primero, debo equiparme de nuevo la piroquinesis. Y ahora que he recuperado toda mi vida, vamos a hacerlo. Vale, dispara ligeramente hacia donde voy a estar. Es una cosa que hace este juego que no... No me gusta nada en absoluto. Odio cuando los juegos saben a dónde voy a estar. Y la cámara esa no ayuda. Me está criticando la forma de luchar mientras lucho con él. Ahora... ¡Ajá! Espérate, si me pongo de aquí detrás... No me da. Excelente. ¡La luz! A ver, un momento, que estoy atacando a vuestro maestro y señor. Estúpidos bichos con fuego. ¿Por qué con fuego? No puedo atacar cuando estoy... Perros, me cago en vuestra puta calavera. Así mejor. Bien. Subamos. Voy a dar vueltas mientras subo para que no me dispare. Y ese no lo podré volver a utilizar. Se ha quemado, imagino. No pasa nada porque tenemos tres. Bien. Este ha sido fácil de adivinar qué había que hacer. Lo único que los perros molestan. ¡No! ¡Pagarás por eso, Luz! Y le dispara. No le he quitado casi nada de vida esta vez. Le he cagado un poquito. Ahora me dispara dos veces. Lo tengo, lo tengo dominado. Esto va todo viento en popa. ¡Aaah! Justo tenía que decirlo, tenía que decirlo. Este es más fácil, está aquí pegado. ¿Con poderes? Chiquillo, usa tus poderes. Gracias. ¡Gracias! Voy a pasar de los... Le voy a meter la paliza y ya está. ¡Oh, estúpido fuego! ¡Prender conmigo, cabrones! No llego a ningún lado así, eh. Puto, qué horror. Creo que he llegado al límite de lo que le puedo pegar. Se queda con un cuarto de vida. ¡Para verlo! Te daré lo que le he dado a tu hermano allí, ¿eh? ¿Cómo te gusta eso? Vale, y ahora que me he quedado sin luces... ¿Qué demonios hago? Tú, responde. Ha sido desgustante y se han conseguido quedarse en el camino. ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Un balcón reenforzado! ¡Un maldito para siempre! ¡Este crítico! Dice que tiene un... El balcón lo tiene reforzado. Y ahora qué demonios hago, si no me queda ninguna luz. ¿Esta de primera no me la ha destruido? ¡No ha destruido la primera! ¡Anda, coño! No, 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 no. No matéis. No nos matad. ¡No, gracias! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! Ahora mis disparos rebotaban en tres. Ya entiendo porqué estaba dándole aunque no la apuntara. Lo he matado, gracias al superpoder de disparar tres veces en lugar de una. ¡Weee! El público está entusiasmado Sal, por favor Bien, ya ha recuperado su musa La misma escena de antes, pero esta vez sin que la líen La del medio, ¿cómo es posible que no haya estudiado la del medio? Eso me ha extrañado antes Vale, está callando a su crítico interior Eso no es bueno tampoco, pero bueno Sigue un poco loca, pero me llevo esto Finalmente, en reconocimiento por mis Por mis Talentos como actor ¿Qué tal te va? Te estás llevando contigo La planta esta Por cierto, ahora que lo hice Estas plantas necesitan un poco de agua ¿Dónde está esa regadera? No he llegué a la parte de la regadera Ni a la parte de la... De las tijeras en el mundo imaginario del capullo este Del lechero O sea, que me queda eso por hacer todavía, imagino Aquí no he vuelto a poner en medio todo esto ¿Qué? ¿Sigue sujetando el cóctel molotov sin ganas ninguna de tirarlo? ¡Ea! A ver si te quemas el culo no es culpa mía Vale Pues... Con esto Y un bizcocho Hemos llegado a la hora Pensaba que quedaba menos juego No, el juego se alarga Pensando yo... ¡Uf! Es un juego un poco extraño Pensaba que quedaba poco Y de repente queda mucho más de lo que pensaba ¿Y qué es esto de aquí? He vuelto a entrar por donde he salido, ¿verdad? Excelente O sea, que aún queda tiempo, ¿no? Volver para allá Me queda Napoleón Eh, oye Los cuervos se han llevado un cerebro Me acabo de dar cuenta Una cosa antes de nada Esto... Los cuervos están por ahí con un... Dejar el cerebro No ha sido una buena idea Vale, a ver Mierda ¿Puedo dispararle al cerebro desde aquí? No parece Eh, ¿qué... ¿Qué plataforma ha sido ese, Rasputin? Vea si puedo coger ese cerebro y corto En serio Así no llego a ningún lado A ver Bien ¿Puedo agarrarme ahí? No, esa plataforma es más de mentira que nada No sé cómo coger ese cerebro Va a haber alguien que se va a tener que quedar así Sin cerebro, pero bueno No pasa nada Bueno Me falta por lo menos Me falta por lo menos Napoleón Y el artista torero este Y puede que el del ascensor también Aunque este en cuanto me vista de En cuanto consiga las dos cosas que me van a dar ellos Imagino que ya me dejará pasar y no haga falta hacer nada con él Pero... Solo como posibilidad A lo mejor tenemos comentaros en su mente también Y aquí hay más plataformeo que no hice Bueno, pues... Nada Nos vemos la semana que viene Entonces A ver, vamos a ver Una cosa Voy a explicarlo Creo que lo dije en el horario En el último anuncio del horario Pero por si acaso Los viernes no va a haber Nada Hasta que no terminemos Psychonauts ¿Vale? Voy a cortar aquí Por cierto Pero... Viernes No va a haber nada Va a haber Va a haber Nada Y luego los sábados Psychonauts Hasta que terminemos Yo le doy como mucho Una o dos semanas más Cuando pasen esas una o dos semanas más De que terminemos el juego Ya anunciaré Haré un vídeo diario Como el que hice la otra vez Sustituiré al primero Y diré Usa la pluma del cuervo Mierda, es cierto Seguro que para la semana que viene No se me olvida Seguro Que... Como se me va a olvidar Y... Y eso Que... Nos vemos la semana que viene Ya digo Os subiré un vídeo diario Donde explicaré Cual es la siguiente serie Y el horario Y todo eso Y os preguntaré tal vez Seguramente otra vez Que horario queréis que se haga Para si ha habido algún cambio De esta Para esa... Para entonces Nada más Corto ya Nos vemos la semana que viene Y... Nada más Hasta luego